Por Telemundo 42, con toda la información completa que afecta a nuestra comunidad, comenzamos. Muy buenas y bienvenidos a Telenoticias New Orleans. Yo soy Valeria Caguas. Y yo soy Juan Fernando Lobo. Este noticiero es gracias al abogado Miguel Elías, que parece en escena de una película apocalíptica. Pero en otra noticia, el presidente Donald Trump firmó esta mañana una orden ejecutiva que endurece las reglas para solicitar asilo. Bajo la nueva normativa, todos los inmigrantes que entren al país ilegalmente no tendrán derecho a llevar a cabo un proceso para pedir asilo. Por lo contrario, serán detenidos y deportados. Randy Serrano se encuentra en la Casa Blanca y nos tiene la información. Adelante, Randy. Y al regresar en Telenoticias New Orleans, Portland Timbers es finalista de la Conferencia Oeste de la MLS. Esto y mucho más en El Deporte con Jorge Vídez.